La imprudencia y la irresponsabilidad de conductores y peatones ha provocado que haya más accidentes en Ciguatepeque. Kevin Pérez es el encargado de Vialidad y Transporte en la Policía. Dice que se está haciendo costumbre que haya accidentes en la CA5 y ha dejado ya personas muertas en las últimas horas. Este fin de semana tuvimos, ya prácticamente se está volviendo costumbre este tipo de accidentes en el cartero, CA5. Más el sector de Taulabé, tuvimos dos eventualidades lamentables donde personas perdieron la vida. Sí se ha seguido el debido procedimiento en el caso del accidente del día de ayer, donde soltó lesionado un muchacho. Fue trasladado hacia la ciudad de Tegucigalpa, lamentablemente falleció en el hospital de Puebla. Como lo mencionaba, se ha seguido el procedimiento correspondiente, la persona fue remitida a la fiscalía para que se siga el procedimiento en base a ley. Siempre se sigue viendo involucrada la motocicleta y es lamentable porque el vehículo tipo motocicleta, aunque no sea responsable, la parte más grave se la lleva la motocicleta. Sigue siendo, sigue siendo lo que es la imprudencia en la conducción la principal causa. La imprudencia en la conducción y la imprudencia siempre en el peatón que se transita o se cruza por lugares no establecidos. Entonces siempre sigue la imprudencia. Kevin Pérez de Vialidad y Transporte en la policía de Ciguetepec, lamentando la costumbre que se está haciendo los accidentes en la CA5 que ha dejado ya personas muertas. Y lamenta la imprudencia de conductores y peatones, descartando igualmente que haya bebidas alcohólicas, por lo menos en los últimos accidentes.